...que estábamos hablando hace un rato. ¿Cómo está, Almedo? ¿Cómo le va? Buen día, buen día a todos. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contento que me haya invitado. Vi Luis Ui. Escuché que se acordaban de mí por la radio y bueno, bien. Bueno, ¿por qué tomó la decisión de hacer esos spots? Porque este no es el único, sé que tiene otros más, uno de una chica que la violan. Porque la realidad es una sola. A ver, en Salta. Tema droga. ¿Usted sabe dónde venden droga en Salta? No. Y es porque no va a la escuela primaria. Si no, ahí sabría ya. ¿Que en la escuela dice usted que venden? En la escuela primaria, en la escuela secundaria. Pero dentro de la escuela... Dentro, mire, qué curioso, acá no se puede fumar, yo no fumo, pero es un espacio público. Ahora, dentro de la escuela se fuma droga. Y las maestras no saben qué hacer, porque no están preparadas. La escuela no está preparada para recibir un chico adicto y además un chico que va a vender droga. ¿Y qué se hace? Y tiene que haber política de Estado de la provincia. Por eso, mire, lo que yo planteo en la provincia es que lo único seguro es la inseguridad. Acá lo que está pasando hoy en la provincia es con la inseguridad. Inseguridad social, no sólo el robo, no sólo el atropello, no sólo el robo a mano armada, sino la inseguridad de que un chico en la escuela, en vez de darle clase, le den droga. ¿Y usted hizo alguna denuncia? ¿Tiene alguna denuncia policial con esto? A ver, no hay una denuncia. Hay miles de denuncias todos los días en los diarios, donde se encuentra la droga en las escuelas, si no hace falta hacer una denuncia. Acá lo que hace falta es que haga política de Estado, el gobierno provincial y el gobierno nacional, en contra del tema del flagelo de la droga. El único diputado de la nación que plantea las cosas en contra de la droga es Olmedo, porque los otros además proponen el consumo de droga, como la diputada Donda. Pero a ver, espere un segundito. Usted lo que propone es entonces terminar con la droga, ¿sí? Sí. Y para eso propone el servicio militar. Nos presenté distintos proyectos. Educación en las escuelas de prevención de droga. Chequeo a los chicos clínicos con autorización de los padres para que los padres sean los primeros en saber si el chico está con problemas. Así como yo me hice la rinoscopía. Usted le puede hacer un chequeo médico al chico. Para saber de qué se trata ese hijo. Sí. Qué es lo que está pasando. Si no, el padre es el último en enterarse. Cuando se enteró ya lo perdió al chico. Bueno, está bien. Con esa medida yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo ahí. Por fin en una que está de acuerdo. No, no, pero en serio se lo digo. Porque usted lo que está diciendo son cosas hasta un poco obvias. Digo... No, bueno, obvias, pero nadie las hace. Tiene razón. Ahora, el tema es cómo se hace eso. Sigamos, deportes. Yo le puedo proponer cosas también muy lindas, pero después hay que hacerlas. ¿Cómo no le va a poder hacer un chequeo obligatorio a los chicos con autorización de los padres a principios de año? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Con eso estoy de acuerdo. Incentivo a los deportes, a los clubes de barrio. Yo planteé por proyecto de ley que el Estado pague la cuota del club y que le dé, pague los profesores, así como paga puntero político. ¿Por qué no paga a los profesores de gimnasia? Para que hagan deporte. Y por supuesto, el servicio militar. El servicio militar es oportunidad para los jóvenes, no es un castigo. Es oportunidad que terminen la escuela. Yo estoy pidiendo el servicio... Ahora, hablamos del servicio militar. A ver, ¿cómo sería? ¿Todos entran? No. Los ninis. ¿Usted está entre los ninis? ¿El que no trabaja ni estudia? Exactamente. ¿Entre qué año? ¿Pero entre qué año? A los 18 años. El que tiene 18 años y no trabaja ni estudia, tiene que entrar al servicio... ¿Obligatorio sería? Sí, obligatorio para los ninis. Si no está registrado en una escuela y no está registrado en un trabajo, lógico. Ahora, supongamos que yo tengo 18 años y me quiero tomar un año sabático. Quiero viajar, no quiero hacer nada. ¿Usted me obligaría a ir ahí? Pero ¿sabe cómo le vendría a usted el servicio militar? Le vendría de 10. A usted particularmente. No tenga dudas. Le daría la oportunidad de conocer otras cosas que quizás por su vida no las conocemos. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué me enseñaría a mí el servicio militar? Que hay argentinos que no tuvieron la posibilidad como usted de un estudio, que no tuvieron la posibilidad de un trabajo. Entonces usted valoraría un montón de cosas. Pero no hace falta ir al servicio militar para eso. Yo conozco a un montón de gente que no tiene la posibilidad de estudio y no hizo el servicio militar. Acá lo que hacen falta son hombres. Acá lo que está faltando en la Argentina son hombres. Hombres de respeto, hombres de respeto a una mujer, hombres de respeto a una bandera, a la patria, a valores, a respetar un plato de comida. Hombres de respeto a que una mujer quede embarazada, se hagan cargo de sus hijos, que no la abandonen. Además que no la violenten como está pasando hoy en día. Hombres con oficios. Y eso solamente lo puede dar una especie de disciplina castrense. No tenga duda. Nadie más puede dar eso. Por eso yo pido que la mitad sea castrense y la mitad sea civil. Para que le enseñen oficios. Para que le enseñen a trabajar. Los padres, que yo vengo planteando esto. A mí mi padre me enseñó a trabajar desde que tengo 12 años. Mi padre trabaja desde los 12 años. Hoy dirían trabajo infantil lo que hizo mi padre. Mire lo que hizo mi padre. Pero pongamos un ejemplo. Messi. ¿A los cuántos años empezó a trabajar Messi? A los 8. Y pago, ¿no? Supongamos que el servicio militar funcione. Ahora me va gustando. No, ahora le va a gustar menos. Porque yo le voy a preguntar. ¿Usted sabe cuánto sale a hacer el servicio militar obligatorio? ¿Tiene un presupuesto? ¿Tiene un proyecto sobre eso? Yo pido que se le pague un sueldo. ¿Pero cuánto sale? Entre pagarle un plan para que muchos no hagan nada y pagarle un sueldo para que se capaciten para ser buenas personas y para que le den oficio, no tengan ninguna duda. Y el servicio militar cuesta mucho menos que tener un joven tirado en la calle con droga donde hay accidentes, donde consume droga, donde está rompiendo la familia y donde termina, en la mayoría de los casos, en la muerte. La droga termina en la muerte. Mire, mire el reconocimiento que lo están haciendo a nivel nacional. ¿Pero cuántos jóvenes hay en el? Porque digo, usted sí propone eso, porque más o menos tiene que haber trabajado en ciertas estadísticas. Esto sale tanto, esto no va a salir tanto. Al país le va a costar tanto. No tenga dudas, no le va a costar nada al país. ¿Quién paga eso? ¿Qué? ¿Quién lo va a pagar? Sobra el dinero, en el buen sentido, porque usted va a tener hombres formados, y ese hombre formado después no va a complicar la sociedad como se está complicando hoy. ¿Cuánto se gasta en inseguridad? ¿Cuánto se gasta con un chico en la droga? Un chico en la droga es irrecuperable, no hay plata que lo sostenga para volverlo para atrás. Lo que pasa es que su propuesta no es posible, Almedo. ¿Cómo que no? Si el servicio militar existe. ¿Dónde? Hoy existe el servicio voluntario, usted lo pasa obligatorio, en vez de tener... Pero no lo va a acompañar nadie. ¿Cómo que no? Como el tema de la castración que ya lo hemos discutido acá. A ver, vamos a ser muy claros. Usted ve los medios de comunicación, voy a dar nombre y apellido, yo no tengo un problema. Infobae, la semana pasada, encuesta nacional, votaron 65 mil personas, récord en Infobae. El 70% está de acuerdo con el servicio militar. No lo estoy inventando yo, entre Infobae, fíjese. Usted está en ese 30% que está en contra. Pero bueno, yo tengo el 70% que está a favor. Acá hay que hacer leyes para las mayorías también. Porque los Kirchner, conjuntamente con diputados y senadores de Salta, sacaron leyes en el país, primero que nos destruyeron la sociedad, pero segundo que no las quería nadie. Ley de género, voto a los 16, ley del matrimonio igualitario. Esas leyes no las quería la sociedad. Tenía el 70% y el 80% en contra y las sacaron. Esta que tiene el 70% a favor, ¿por qué no la sacaron? ¿Y por qué a usted Romero lo acusa de ser kirchnerista? Bueno, él es más kirchnerista que todo. ¿Cómo más kirchnerista de todo, Romero? Romero llegó por Cristina. En la boleta es Cristina Kirchner. Primero. ¿O no se acuerdan ustedes? Sí, sí, llegó, es cierto que sí. Segundo, él vive hoy de la presidencia de la nación. La pauta que tiene el tribuno. ¿Y la M840? Cerca de 2 millones de pesos. ¿Pero qué quiere que se la quiten? No, pero entonces... ¿Qué quiere que se la den solamente a 678? No, entonces no hay que hacer como estero, ¿eh? Gritar en un lado y poner los huevos en otro, ¿eh? Pero usted es opositor. Pero no tenga duda, mire, la ley es kirchnerista. Voto a los 16. ¿Qué votó Olmedo? En contra. Fui uno de los dos diputados de la nación que votó en contra. Romero votó a favor. Destrucción de la juventud. ¿Por qué digo? Porque la juventud no puede quemar etapas. La juventud, usted le mete la política. La escuela se queda sin clase. A la prueba me remito. Ley de género. Cambiarse de sexo. Romero la votó a favor. Ley de matrimonio igualitario. Ícono del kirchnerismo. Fue el único día que Néstor Kirchner fue al congreso. El único, ¿eh? No fue nunca más. ¿Qué hizo Romero? ¿Usted sabe qué hizo Romero? Vota a favor. No, se levantó de la sesión. Eso es de poco hombre. ¿Cómo se va a levantar de una sesión donde se decide la familia? ¿A qué se refiere con que de poco hombre? Es que de poco hombre levanta. Es como que yo ahora porque usted no esté de acuerdo con usted, yo me levante. Eso es de poco hombre. Es matrimonio homosexual. Pero no es una herramienta que también sirve no dar quórum. Porque a usted se lo cuestionó por dar... No, no, él dio quórum. Pero a usted se lo cuestionó mucho por dar quórum en ley. No. Es importante que hoy cuestiona. A ver, yo le voy a ser muy claro para quitarle el mito. El quórum se forma con 129 diputados. Nunca Olmedo fue el 129. Siempre había 134, 135, 138, 140. Si usted hubiese tenido que ser el 129, ¿se levantaba o no? Nunca fui el 129. ¿Y si hubiese tenido que ser? Si hubiese sido una cosa trascendental para la sociedad en la cual yo estaba totalmente en contra, no tenga duda que sí. Pero a ver... Este pero que esté grabado, ¿no? Porque usted dijo que usted siempre iba a ir a trabajar. Pero a ver, está bien, si es una cosa en contra ya de los valores de la familia, de todo. Pero, por ejemplo, pidieron una sesión especial por el aborto. Esto que plantea el Partido Obrero. Vio que el Partido Obrero está a favor de la muerte de un niño por nacer. No, no, no. Es que nadie está a favor de la muerte. ¿Cómo que no? Ya lo hemos discutido. No, bueno. Usted parece que es del Partido Obrero. Pero escúcheme una cosita. Nadie está a favor de la muerte. Ahora es raro, ¿no? El Partido Obrero plantea el Partido Obrero y ellos, ¿trabajan? Yo nunca le vi callo en la mano. Y la critican a la soja y la soja le paga el sueldo. Nadie está a favor de la muerte. No entiendo eso. Usted habla de la muerte. No, no. Vuelvo. Déjeme hablar. Usted me invitó. Es que confunde con el tema. Porque lo está acusando, se está prendiendo en una movida de acusar al Partido Obrero con el tema del aborto. Justamente lo que quiere el Partido Obrero junto a otras organizaciones es que no haya más abortos en realidad. O sea, despenalizarlos para que estos abortos clandestinos donde muere gente... Usted me está cargando. Mueren 400.000 por año. ¿400.000 qué? Abortos. Eso plantean los abortistas. Y se preocupan... Son clandestinos. Y se van a seguir haciendo. No, no, pero a ver. Por eso yo presenté, y se lo deía a Bergoglio, el actual papa, presenté un proyecto de adopción desde el vientre de la madre, con un sí a la vida rotundo, que la madre no lo termine matando a su hijo y que lo tenga y si no lo puede sostener se lo dé a una familia. Ya relacionada con ella durante el embarazo, el primer día. Y si lo ama a su hijo y se arrepintió, que lógicamente que lo tenga. Pero usted no puede dar la solución que sea el aborto libre, seguro y gratuito. Primero, libre no es porque su hijo no decidió. Seguro, seguro que muere el chico. Y gratuito no es porque lo pagamos entre todos. Si usted está de acuerdo con eso, discúlpeme. Usted está a favor de la muerte, yo estoy a favor de la vida. Ya lo hemos discutido el tema. No, bueno, pero curiosamente usted tiene vida. Usted, mire, ¿usted tiene hijos? Sí. Usted haga de cuenta, perdóneme que voy a ser muy grosero si quiere llamar. Hagamos de cuenta que quede embarazada su mujer, póngalo, pero no lo tome como que su persona. Entonces lo sientan en la mesa, están todos sus hijos y dice, vamos a tener un nuevo hermanito. A las 15 días, 20 días, ¿se acuerdan que le dijimos que iban a tener un nuevo hermanito? No, decidimos matarlo. A ver, yo le cambio el ejemplo. No, bueno. Supongamos que usted, supongamos que usted, no lo voy a personalizar, una persona determinada, una mujer, está embarazada y corre riesgo de su salud. ¿Qué hacemos? La vida no es de ella, la vida del niño es del niño. Entonces usted está en contra de la ley. No, la vida del niño. Está en contra de la ley, porque hoy la ley, hoy la ley en el artículo civil plantea eso. Escúcheme. Cuando está en riesgo la salud de la persona, es permitido el aborto. Bueno, escúcheme, yo estoy a favor de la vida. Entonces va a tener que cambiar la ley, o va a tener que ser político de otro lado, porque la ley... Por eso soy el diputado que más leyes tiene aprobadas en la nación. Pero hoy, que el código civil, porque yo he escuchado que acá faltan propuestas. Acá hay un trabajo del diputado Almedo, nunca visto en un diputado de la nación en Salta. Ocho leyes aprobadas y dos proyectos de resolución. El código civil plantea, Almedo, que una persona que corre riesgo de su vida, está habilitada, o sea, no va a ser penada por el aborto. Y si yo no estoy planteando que la penen por el aborto a una mujer que corre riesgo su vida, pero yo haría todo... No, no, no quiere cambiarme la palabra, no, no. Usted no haga un juego de palabras, menos con la vida. ¿Pero qué hacemos? Usted dijo... Menos con la vida de un niño por nacer. Usted dijo, hay que obligar... Esto dijo usted. Yo lo escuché, lo leí en algún lado. No. Menos con la mesa textual. ¿Usted no dijo eso? No, no, no. ¿Que hay que obligar a las mujeres? No, no. Eso salió, le cuento. Es mentira. Radio del Partido Obrero de Orán. Yo nunca le di un reportaje a la radio del Partido Obrero de Orán del señor Samuel Huerga. ¿Nunca dijo eso? No, nunca, jamás. Está bien. Pues está bien. Es una barbaridad lo que escribieron. Lo que pasa, que hay un señor que anda repartiendo dinero por todos los medios, para que hable mal de la familia y del diputado Almedo. ¿Quién? Doctor Romero. Lo que pasa es que acá se le acaba el principado, el reinado. 30 años. Mire, la provincia estuvo gobernada 30 años por Romero y ahora está gobernada por Urtuba. Y ellos son los mismos. Los mismos. Porque vienen del mismo lugar. Nada más que ahora aparentan pelearse por poder para uno quedarse con la mitad y la otra con la otra mitad. La gente está cansada de eso. Pero le hago una pregunta. Vamos a lo concreto. El domingo, estas son las elecciones. ¿Qué tiene números usted? Usted salió a dos puntos. Yo el análisis que hago... Tengo mi número de teléfono, si quiere se lo doy porque yo no me escondo de nada. 1-5-6-83-83-20. El que me quiera llamar yo lo atiendo. Yo estoy haciendo el siguiente análisis. Ya saliendo el plano de la discusión, de las propuestas y demás que no nos vamos a poner de acuerdo. Vamos al tema político y electoral del domingo. Yo creo que la única discusión en este momento es si usted le gana a Romero, Romero le gana a usted. ¿A quién es el segundo? ¿Usted tiene datos? ¿Tiene alguna sensación? Pero no esa sensación. Usted me va a decir, sí, le voy a ganar por 50... Lo voy a duplicar. Pero real, digo. ¿Tiene algo real que usted diga, yo me cimiento en esto y tengo estos datos y demás? Los datos son muy claros. La sociedad ya le dio la oportunidad durante 30 años a ellos. Ellos siempre son los mismos. Los datos de la encuesta, si quiere saber usted, nos está dando ganador a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Inclusive en la capital? En la capital, Romero en la anterior, en las PASO, me sacó 10 puntos de diferencia. Hoy me estaría sacando 2. ¿Usted subió o vuelve a bajó? ¿Qué? Él bajó y yo subí. Las dos cosas se dio. ¿Y cómo jugó el voto de Biela? Y el voto de Biela, en la gran mayoría, usted no se olvide que Biela lo creamos nosotros. En Salta somos todos. Bueno, lo acompañó. Tampoco es que usted es un creador de personas. Tampoco es Dios. No, yo no soy Dios ni nada que se le parezca. Sí tengo los valores de Dios y de la Iglesia Católica. Eso no tenga duda, ¿eh? Bueno, por lo menos... Y me siento honrado de pertenecer a la Iglesia Católica. Así como, por decirle al Partido Obrero, la niega a la Iglesia Católica, yo me siento honrado de la Iglesia Católica. Está bien. Volviendo al punto de esto... Y así como otros diputados y senadores juran por Dios y los santos evangelios, y después van y votan, o se van del matrimonio igualitario, votan la ley de género, que va en contra de todo lo que plantea la Biblia, bueno, Olmedo no le falla eso. Olmedo, usted dice que el voto de Biela se ha ido mayoritariamente a usted. Mire, ¿qué va a pasar el domingo? El voto de Biela va a venir a Olmedo. El voto del Partido Renovador, no tenga duda que va a venir acá. Pero si el Partido Renovador sin carrera. Sí, bueno, pero está con las ruedas pinchadas. No, bueno. ¿Qué significa con las ruedas pinchadas? Pero seamos muy claros, o sea, Soto, con todo respeto lo digo, él en sus declaraciones le echa la culpa al gobierno por poner un ejemplo que hizo todo mal. Y si él es parte del gobierno, es la segunda autoridad de la provincia, y si no, que renuncie. Se tiene que hacer cargo de lo que hace mal. Pero el Renovador, a ver, vamos al votante Renovador. El Renovador nació en contra de Romero. Y como opción de gobierno en contra de Romero. Pero si hoy Soto está en contra de Romero también. No, Soto no, no, no está en contra de Romero. ¿Cómo que no? Salga acá a la puerta y fíjese, los afiches, los pasos, está, Soto, Romero, Romero, Soto, Soto, Romero. Hablan de pacto, ahí tiene más que un pacto. Usted dice que hay, me titulan, hay un pacto entre Soto y Romero, porque... Pero hay un negocio más que un pacto. Un negocio. A ver, el tribuno, a mí para, ahora estoy contratando, para sacarme media página, me cobran, no sé, sesenta y pico mil pesos, creo que es para la media página. Soto sale todos los días en el tribuno, sale en la solicitada, pida la factura, a ver si está la factura de la solicitada del Partido Renovador. Pero hoy, pídala, ¿no? Ya la debe estar haciendo en el tribuno. Bueno, al menos... Acá, mire, la gente está harta, está harta que los políticos negocien y entreguen al pueblo y la asocien. En una negociación de un político, la moneda de cambio es el pueblo. Por eso yo nunca voy a negociar con ningún político. Porque yo al pueblo no lo voy a entregar, ni lo voy a usar de moneda de cambio. Bueno, la semana que viene hablamos. Con el resultado en la mano, ¿usted quiere el diario del lunes? Pero por supuesto, con el diario del lunes. ¿Usted quiere saber cómo va a estar Salta dentro de los próximos 20 años? A ver, ¿usted lo sabe? Sí. Una cosa es como quiero y otra cosa es como creo, no lo sé, la verdad. Si usted quiere saber cómo va a estar Salta, involúcrese ahora, hágase partícipe de la sociedad. Yo me hice partícipe de la sociedad. Haciendo periodismo. Usted escriba la historia ahora del pueblo, no deje que se la escriban más los que están hace 30 años. Pero haciendo periodismo es una forma. Porque no todos somos iguales. Hay quienes luchamos por la vida. Hay quienes luchamos por la familia. Hay quienes tenemos valores. No todos somos iguales. Bueno. Olmedo, por lo pronto, la historia del domingo la analizamos la semana que viene, ¿le parece? Cómo no. Le invitamos antes que escuche unos mensajitos de voz de la gente que se comunicó. Sí, por favor. También está en su opinión. Buenos días. Quería dejar todo mi apoyo al señor Olmedo en cuanto al servicio obligatorio. Tengo 27 años y estoy de acuerdo con el señor Olmedo. Gracias. Pero aquí el señor plantea, si la madre tiene periodo en la vida, se puede hacer un aborto. Yo he estado en esa situación. Nunca, nunca una mujer que hace un aborto puede tener una vida feliz después porque es una... Es una negocia lo que se hace. No se puede. Tiene razón Olmedo. Yo no soy del partido de Olmedo ni nada. Pero él no puede opinar sobre ese tema como está opinando. No soy del partido de Olmedo. No soy del partido de Olmedo. No soy del partido de Olmedo. Hola. Ah, bueno. Estoy diciendo que Olmedo en este momento tiene razón. porque esa es la salvación para los padres que cuando eran jóvenes. Yo tengo 80 años. Cuando era joven, los padres eran la solución para sacarlo del alcohol. Pero bueno, ahora ya se han ido las drogas y todo. Así que me apoyan a Olmedo, que siga a hablar. Chao. Me estoy escuchando a Olmedo. Quisiera que le pregunten. Cuando implementen el servicio militar y acto, los chicos que no se presentan, ¿qué les van a buscar? ¿Los van a buscar los militares de la casa? Bueno, ahí está. Algunos de los mensajes. Ya ha respondido todos. Sí, pero el último. El último, a ver. Los militares de la dictadura, primero. Un militar de la dictadura que es alcohólico, nos llevó a una guerra. Por eso yo planteo que nos hagamos la ritmoscopía como se hizo Olmedo, para que sepamos quiénes son los senadores y diputados de la nación, si tienen contacto con las drogas o no, para que no nos pase de nuevo eso. Pero los militares de la dictadura o se murieron o están presos. No tenga miedo. Si a su hijo le mandan una célula para que se presente y no se presenta, lógicamente va a estar en falta. Así que sería muy bueno que vaya al servicio militar. Muy bien, tenemos mensaje de texto. Dice, el servicio militar va a empezar para los chicos de 18 años, pero acá los chicos se mueren por droga a los 15, a los 16 años o antes. Lo que yo planteo es que ese joven con valores va a ser un padre y ese padre le va a dar valores a los chicos que hoy no se lo están dando. Por supuesto, recuperar toda una generación que destruyeron las políticas de Estado va a demorar. Un mensaje más, el último. A los 12 años los chicos ya están torcidos. En estos tiempos hasta los padres ya son adictos. Es muy grave el tema de la droga, ¿eh? Muy serio. Hay que tomarlo con total responsabilidad. Mire lo que está pasando en Buenos Aires. Moria Kazan, que plantea de su familia. Antes decía que estaba bien drogarse, ahora está planteando que se le está destruyendo la vida. Sofovich, con su hijo no sabe qué hacer. El hijo del presidente Menem. La droga no pregunta de quién es, si tiene auto, si tiene casa. Entra, destruye y mata. Bueno, Olmedo, le agradezco mucho por haber venido, por haberse prestado también el debate. Me encantaría que todos los candidatos puedan debatir como lo planteó Olmedo. Yo le pedí que sea obligatorio el debate. Curiosamente, el viernes había un debate en la Universidad Católica y el doctor Romero no fue. ¿De qué se esconde? Bueno, hacemos una pausa cortita. Pasaba el candidato a senador Alfredo Olmedo acá.